¿Por qué? ¿Por qué no hay un programa sin libertad? ¿Por qué no hay un programa sin libertad? ¿Por qué no hay un programa sin libertad? Acá estaba aquí. Sí, acá estábamos las tres madres. Acá está... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué se dedican? ¿Cómo es el premio? Cuando no hay un... ¿Qué es esto? Acá no va a haber favoritismo, ¿no? Jamás. Es una relación que lleva mucho tiempo. Claro. Hemos trabajado mucho tiempo. Y te voy a hacer una cosa delante de ella. Tengo una sola asignatura pendiente en mi vida como director que llevo dirigiendo 30 años a hacer una novela con él. Es verdad. Me lo dice siempre. Es la única asignación pendiente que tengo. ¿Pero como galán, colo? No, no. Como director. No, no. No, no. Claro, es verdad. Que quede claro. Este es un documento histórico y visual. Es mi asignatura pendiente. ¡Muy amor! He trabajado con mucha gente. Me hubiera gustado mucho haber dirigido una novela de Andrés Alboca porque hubiera sido como palabra el cuadro de mi profesión. ¿En el 2022? Bueno, claro. ¿Por qué no? Y aparte, porque su papá, visualmente, a quien no tuve el honor de conocer, fue mi mentor visual. Bueno, ya empezamos con la lágrima. ¡Bien, bien, bien, bien! Y lo digo también con sinceridad. Fue mi mentor visual. Miraba todas las novelas que hacía ella por el trabajo que también ha hecho su papá. Y le he choreado varias cosas. Le he hecho varios homenajes. No, no, no. Varios homenajes le he hecho. No, no se ha hecho ni. No, sí, sí. Aprendía. Aprendía. Puesto en escena. Aprendía. Con el señor Alboca. Así que bueno.